Tiene muchas bolitas Tiene muchas bolitas Disp fandom Habulí, habán habúlí, habúlí Teníamos que haber habúlí que era más bonito Teníamos que haber habúlí Fue una ficha 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 ¿Qué pasa? ¿Payo? ¿Payo? Es tu toaña Es tu toaña Estará ahí en la compadre de este señor ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Paraña? 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 Miguel, Miguel, Miguel ¿Qué? Miguel, Miguel ¿Paraña? ¿Paraña? ¡Aaa! ¡No! ¿Paraña? ¿La tapa? ¿Paraña? ¿Paraña? ¿Cuántos juegan? ¡Siete! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ahí está la araña! ¡Pero no! ¡Araña! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! ¡Cogría! ¿En dónde? ¡No! ¡No! Me puse ¿Kamalia? ¿Qué es lo del rafón? ¡Felicidades! ¿Por qué tal si así es? No. ¡Yo estaba aquí en canarera! ¿Cuál tenés todo? No. ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, Sofía? Allá adelante, allá adelante. Ahí, ahí. ¿Ves? ¡Eso, eso! Ayúdenle a la defensa, está en tren nomás. ¡Venga, tío! ¡Woo! ¡Ajale la piel! ¡Woo! ¡Sí se puede! 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 ¡Venga, tío! ¡No está conmigo! ¡Ya está conmigo, soquita! ¡Ves! ¡Soldéate! ¡Bien, bien, bien! ¡Está afuera, está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Bien! ¡Eso no es mío! ¡Bien, bien, bien! ¡Aaaaaaah! ¡No acorten! ¡Aquí no salgas! ¡Aquí no salgas! ¡Uy! ¡Aquí no salgas! ¡Aquí no salgas! ¡Acá! ¡Aquí está re bebo! ¡Acá! 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 No salen, bien, es de ellas, es de ellas, Sofía, en la banda, vuelta en la banda, vamos para acá, vamos Cary, llévese de lloro, repetición porque puede, repetición, ¿estás bien Cary? Cary, Cary, ¿estás bien? Eh, Lorena, quita la bajada, la acomoda arriba, ven, 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 Cary, metete, metete, Sofía, metete a Cary, vas a ayudar, vamos Cary, Sí, sí, sima atrás. Cambio, señor, toma, takeaways. está bien, está bien está bien, está bien no, es de ella, es de ella espera ahí, espera ahí rápido, rápido rápido, rápido dale adelante, dale adelante ataque, ataque cae a la banda, la banda para allá vengan, ¡qué vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Encabez! ¡Vamos, Encabez! ¡Vamos! ¡Vamos, Encabez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A por Nari! ¡A por Nari! ¡A por Nari! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡A por Nari! ¡Sí! ¡Sí! Porque le pasó por arriba el cabrón. ¿La portero o portera? La portero o portera. La portero o portera. La portero o portera. La portero o portera. Le tiró y le pasó. ¡Uy! La portero o portera. Pide la mami. ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Aguanta! ¡Aquí de esquina! ¡Aquí de esquina! ¡Cúbrete la esquina! ¡Ya ha ido! ¡Aquí de esquina! ¡Aquí de esquina! Acuéstate ahí, es barbito. Demi, Demi, a la defensa. Vas bien, amor, vas bien. Vamos acá, vamos acá. Mejor me paro. No, no se oye mentira. Está bien, está bien. Me da todo. 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 Te vuelvo una persona. No, 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 no. Vamos, Nata. Vamos, Nata. Ay, esto me da nervios. Se va a ser porque... ...en la encada que la da. Como que no ya hay que oir. Ya me ayudó. ¿Cómo no va a dar a tu? Ven y te salí conmigo. ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Pony! ¡Vamos, Pony! ¡Vamos! 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 ¡De vola, tía Bill! ¡No te espérate! ¡Dí gehen! ¡Díaz! ¡Vamo! ¡Vai bien! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Cambio, señor! ¡Cambio! ¡Cambio, señor! ¡Cambio! ¡Cana! ¡Cana! ¡Llegale! 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 ¡Fuera! ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, frota! ¡Cubre, tío, frota! ¡Fuera, tranquila! ¡Fuera, vete al campo, está! ¡Eh! ¡Está! ¡Vete por acá! ¡Súbre la cuela! ¡Eh! ¡Vamos, cháveres! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guéranos! ¡Sofía! ¡Guéranos! ¡Sofía! ¡Ufúera, guayas! ¡Ufúera! ¡Señorra, abuelo! ¡Roja! Andale, llévalos. ¿Están bien? A ver, sí. Ya que tengo como una niña. Sí, besa lo que vaya. No como una niña. Ahí está la araña, ahí está la araña. Uy, tú veloz. ¡Dale, Midori! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Marta! ¡Dale! ¡Dale! Oh, Dios! Oh, Dios, papi. Oh, Dios, papi. Vamos! ¡Mira qué perros hombre! ¡Mira qué perros hombre! ¡Juegan hombres! ¡Mira bien los brazos! ¡Monte! ¡Vamos! 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 ¡Monte! 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 ¡Dale mi me! ¡Vamos! ¡Monte! ¡Monte! ¡No le empiezas mami! ¡Legale! ¡Monte! ¡Llévalo a mi! ¡Súbelo a mi! ¡Que no te burles! ¡Cóbrecer a eso, monte! ¡Úbrenos! ¡Acá, llévenos! ¡Viva, mamita! ¡Súba, mamita! ¡Viva, viva! ¡Llega, David! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Venga, David! ¡La Boda! ¡Segura, mamita! ¡Vamos! ¡Quita a la Luquina! ¡Quita a la Luquina! ¡Bien, bien! ¡Eso, cal! ¡Llégale, moisara! ¡Llégale, como quiera! ¡Quita a la mami, quita a la quedar! ¡Dale, canก! ¡Tira que atrás está! Tíralo, tíralo. ¡Qué gasto! ¡Tú llégale, mi hija! ¡Reta! ¡Reta! ¡Vamos! ¡A Marta! Espérate, Sansara. ¡A Marta, para que la suba! ¡A Marta! ¡A Marta! ¡Ven amor! ¡Mira, ven! ¡Toma el lomo! ¡A Marta! ¡Cara! ¡Horre! ¡Y hay unos talones acá! ¡Duérmete! ¡Ahí! ¡Sácale de allí, Yuli! ¡Papi! ¡Acá tienes la cama, Yuli! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Canti! ¡Mira! ¡Alí, baja de ella! ¡Vamos! ¡A Marta! ¡A Marta! ¡Atrás, hermana! ¡Óvelo! ¡Ya salió! ¡Salió! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, fúera! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre, Monche! ¡Ya me ha enseñado! ¡Monche! ¡Mira, Santi! ¡Ahí, él es perro! Ah, viene el perro. Otra vez, sí. Es como una de estas… Hanga cam ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vale, Mimi? ¡Vamos! ¡Sara! ¡No te volvés! ¡Vamos, Sara! ¡No te volvés! ¡Ven! ¡No te volvés! ¡Las tragas abajo! ¡Las tragas abajo! ¿Qué quiere? ¡Mira, ven! ¡Las tragas! ¡Las tragas! ¡Las tragas! ¡Las tragas! ¡Las tragas! Vámonos, quema ¡Vámonos, quema! ¡Vámonos! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Llévalo, Sara! ¡Llévalo! ¡Llévalo, no te detengas! ¡Llévalo, no te detengas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido! El lobo, el lobo, el lobo. 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 Mírala, tío, no pasa nada, mami. Tírele de ahí, tírele de ahí. Vale, para atrás, para atrás. Para atrás. ¡Y pásala! ¡Ay, cabrón! No me amigas, ahora sí. No le tengas miedo a la pelota, pía. Sí, déjate. ¡Y pásala! Sí, déjate. ¡Sí, me amigas! ¡Y pásala! ¡Qué bello! ¿Otra vez? No le tengas miedo a la pelota. ¡Otra vez! Dime, ¿cuál te pasa a todos? No, no te pones, no te pones. Todo lo que quieras, qué hacer. Te pones a todas las pelotas y la que tengas. Párate bien, pero ya le pegas. Y ahora vamos a venir a verlo. ¡Pudencia! 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 Y en la cabeza de llamados. ¡Eeee! ¡Eee! ¡Pumbre, no te impactes! ¡Pumbre, no te diste! ¡Venga, no te da! ¡Pumbre! ¡Calladita! ¡Venga, Pia! ¡Venga, Pia! ¡Pia, Pia! ¡Mirala! ¡Venga, Pia! ¡Se quiere que te haga placer el otro! ¡Ahorita que te haga el medio! ¡Dime, dime! ¡Buena! ¡Giralo! ¡Buena, buena! ¡Otra vez, flaca! ¡Flaca! ¡Uste esquina, flaca! ¡Fíjalo otra vez! ¡Vamos, Loretta! ¡Vamos! ¡Vamos, Loretta! ¡Esto! ¡Venga, Loretta! ¡Vamos, Loretta! ¡Córrele! ¡No le tengas miedo! ¡Córrele! 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 ¡Ya déjense mi cabello, por favor! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karen! ¡Vamos! ¡Vamos Karen! ¡Abajo, mija! ¡Abajo! ¡Abajo, mija! ¡Abajo, mija! ¿Cuánto es la barra de la sofía? Ya, porque la llevo como la de la sofía en dos evoluciones. ¡Vamos! ¡Más chicas! Hasta arriba. Que건 la teca. ¡Quítese! Pidoras. No brinqué, güey. 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 No brinqué, güey.